¡Quiero comer! ¡Tengo tanta hambre! ¿Alguien tiene hambre? El chef siempre vendrá al rescate. ¡Allí voy! Nadie alimentará a mi nieta tan delicioso como lo haría yo. ¡Allá voy! ¡Hermanita, ¿tienes hambre? ¡Te voy a salvar! ¡Tengo hambre! ¡Quiero algo delicioso! Comencemos con algo simple. ¡Háganme unas papas fritas! Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite, lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Nada difícil! Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. ¡Abuela! Estas son muy deliciosas. ¡Ay! ¡Odio el romero! Lo siento, señora chef, pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. ¿Ahora cuál voy a elegir de ganador? ¡Será la abuela! Esta vez la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. ¡Considéralo hecho! La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agria, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. ¡Nada complicado! Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y la hará. El sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¿Pescado, dices? Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! ¡Miren qué belleza! ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡No! ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Ay! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. Estos serán los waffles más deliciosos de toda la vida. ¡Está un poco difícil ponerlo! ¡Sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y, por supuesto, la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más útil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Uy! ¡Uy! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno, su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Muy rico! ¿Y qué tal? ¡Se ve muy rico! Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Qué hermoso se ve! Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas. ¡Hola! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Uy! ¡Está demasiado cocido! No voy a comer eso. ¡Uf! Y estos sí se ven mejor. ¡Tienen un sabor a hierba! Y berenjena. ¡Lo odio! ¡Qué asco! Y el de mi abuela. ¡Oh, sí! Son unos deliciosos waffles. ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Hurra! Por una buena razón. Ahora quiero que me hagan unas papas fritas. ¡Encanta tu decisión! Lo hago muy seguido. Cosa, no te metas todavía. Tengo que limpiar las patatas. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Rimu, ¿qué haces? ¡Nos están molestando! ¡Ay, lo siento! No sabía que así sucedería con el taladro. Voy a tener más cuidado. De todos modos, mis papas están casi peladas. Lo hice muy bien. Ahora debo cortarlas. Y con mucho cuidado porque las rebanadas deben parecerse a las papas fritas. ¡Lo logré! Ahora quiero hacer las papas de diferentes colores. Serán muy bonitas. Además de originales. ¡Bravo, Rainbow! Tú como siempre me sorprendes con tus ideas. ¡Es hora de la mantequilla! ¡Ay, qué haces! No necesitas tanto aceite. ¡Gracias, abuela, por tu ayuda! La primera cantidad de papas está lista. Solo necesito organizarlas en un plato. Parece un arco iris. Para mí también es momento de freír. Es hora de agregar un poco de aceite. Y por supuesto, la estufa debe calentarse bien. Ahora puedo verter las papas en el aceite. Eso se debe hacer con cuidado para no quemarse. ¡Gracias! ¡Perfecto! ¡Wensey, puedo pedirte prestada tu salsa de tomate! ¡Muchas gracias! Bueno, mis papas fritas estarán casi listas. Solo queda ponerlas en un plato. Mi nieta estará encantada. ¡Oh, sí! Incluso a mí me parecen muy lindas. ¿Por qué están tan felices? Ahora les mostraré lo que son las papas fritas reales. ¡Gracias, cosa por la lata! ¡Ay, no! Se me olvidó que siempre es necesario salpicar hacia el otro lado. Pero nada, voy a pintar las papas de negro de todos modos. Y por cierto, esta pintura es perfectamente comestible. Cosa, muchas gracias por la ayuda. Ahora puedes llevarte la lata. Ahora mi tarea es extender las papas bellamente. Estoy segura de que serán las que ganan esta ronda. Estoy lista. ¡Es hermoso! ¿Por dónde empezar? Quizás la primera sea la de Wednesday. Volvió a ser algo muy sombrío. ¡Al menos la salsa está deliciosa! ¡Sí me gusta mucho! Simplemente no puedo dejar de comer. Quiero todas a la vez. Lástima que no son infinitas. ¡Estaba delicioso! ¡Bravo! Ahora es momento de probar las papas fritas de la abuela. ¡Guau! Ella también las hizo irrealmente deliciosas. ¡Son muy buenas! Me encantan tanto las papas fritas que estoy lista para comerlas para siempre. ¿Y por qué no puedo solo comer esto toda mi vida? Menos mal me queda un tercer plato. Las de Rainbow. Veamos qué tan deliciosas están. ¡Guau! No solo deliciosas, sino también muy hermosas. Creo que también me las comeré todas a la vez. ¡Ay! Estoy muy llena. ¡Creo que me caigo! Chicas, todas ganamos. Bueno, y tiene un amor horrible. ¡Qué horror! Esta vez quiero una hamburguesa. Espero que no me decepcionen. Hecho. Es muy fácil. No he hecho hamburguesas antes, pero no es nada complicado. ¿Dónde está el cuchillo? Aquí está. ¡Ay, Winsley! Por favor, ten cuidado con el cuchillo. No son juguetes. Bueno, ahora debo cortar el pan por las mitades y pónerlo a freír en la sartén. Después de eso, comenzaré a cocinar la carne. No importa si es igual o no. Lo principal es que sea muy deliciosa. Se ve muy bien. Y pondré un poco de queso. Ahora podré comenzar a armar la hamburguesa. Salsa de tomate. Y el último pan. ¡Caram! La hamburguesa está lista. ¡Genial! Ahora es mi turno de prepararla. Pero no quiero hacer lo normal. ¡Ay, lo siento, mano! ¡Coge el pan! ¡Ups! Creo que la asusté. Está bien, sin sartenes. Voy a hacerme hamburguesa dulce para Cindy. Definitivamente estará completamente encantada con ella. En lugar de un pan, usaré una deliciosa dona. Y dentro, pondré un poco de chocolate blanco. Mmm, eso es. Pero eso no es todo. A continuación voy a añadir un poco de caramelo líquido. Por cierto, es bastante agrio también. Pero aún más sabroso. Ahora un poco de malvaviscos y dulces. Definitivamente quedará delicioso. Sé que a Cindy le encantará. ¡Genial! Esta es mi forma de hamburguesa dona. ¡Ay, mucho azúcar, cariño! Planeo, por supuesto, superarlas a todas. Hacer algo más que una hamburguesa. Esta será una hamburguesa en forma de cabeza. Mientras preparo la hamburguesa... Prepararé el pan, por supuesto. Un poco de queso. El queso, por cierto, lo usaré para dar una figura aterradora. Ahora haré dos agujeros en la parte superior. Traen un poco de mostaza. ¡No! ¡Gracias! Ahora pondré en estos agujeros la mostaza. Resultará genial. Y haré una lengua con el pepino. Eso será perfecto. La salsa. Y la última parte del pan. Así será más sabroso. Esta hamburguesa está casi lista. Solo queda insertar los ojos en los palillos. Cuidado te come. ¡Qué fácil intimidarte! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Winsey! ¡Me asustaste otra vez! Por cierto, la hamburguesa se ve genial. Con ojos de gomita. Son lo máximo. ¡Me encantan! Ahora veamos cómo sabe la hamburguesa en sí. La idea de hacerlo con una forma de cabeza es simplemente genial. ¡Muy sabrosa! ¡Estoy encantada! Pero para no llenarme pasaré a la siguiente hamburguesa. Veamos lo que la abuela preparó. ¡Vaya! Tu hamburguesa, por supuesto, también es deliciosa. Pero está un poco normal. Espera jamás. Vamos a ver lo que ha hecho Rainbow. Su hamburguesa parece irreal. ¡Es tan deliciosa y dulce! ¡Deliciosa! Pero tal vez demasiado dulce y yo quería almorzar. Creo que Wednesday ganan esta ronda. ¡Felicidades! Ya lo sabía. La victoria era mía. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Esta vez tengo mucha sed! ¡Sorpréndanme con un cóctel! ¡Puedo sorprender! ¡Hecho! ¿Un cóctel? ¡Lo intentaré! Oye, mano, no me molestes. ¿Cómo se preparan estos batidos de leche? ¡Ah, sí! Primero necesito usar la leche. Es el ingrediente principal. Ahora retiré todo el chocolate en la leche. Serviré esta bebida en una taza especial. Espero que Cindy esté contenta. Sé que le gusta el cacao. Así que espero que el mío le guste. El cacao normal es aburrido. ¿Por qué no hacer un cóctel con una receta más astuta? Para empezar, necesitaré una barra de chocolate blanco. Voy a comer un poco y derretiré el resto en la leche. Mi cacao entonces será de color blanco, no marrón. Ahora un poco de azúcar. Un poco más, tal vez. Genial. Lo principal es que sea delicioso. Ahora agregaré un poco de leche. Ay, ahora estoy un poco sucia. Pero nada, la leche es deliciosa. Así que no hay problema. Ahora mi batido será más brillante. Pondré un poco de color. Genial, será hermoso. Y al revolverlo, tomará el color. Por ejemplo, ¿por qué no servir un cóctel en un frasco decorado? Creo que Cindy apreciará el gesto. Muy bien, ahora un poco de chispas. Esto será delicioso. Ahora sí lo puedo servir. Se ve muy lindo. Parece hecho por un unicornio. Y la crema batida definitivamente no es super flúa. Todos la aman. Incluso yo. Y el toque final, los malvaviscos. Y por supuesto, no debemos olvidarnos del sorbete. ¡Listo! ¡Genial! Wednesday solo quedas tú. Yo también haré un cóctel muy original. Primero, estará en una taza genial con forma de calavera. Ahora, lo voy a decorar con el jarabe de fresa. Se verá siniestro. Y en el interior, pondré un poco del cacao habitual. Pero también lo adornaré con un poco de crema batida. Así será un poco más interesante. Parece el cerebro. Y tengo unos murciélagos que pondré aquí. A Cindy seguramente le encantará, sin duda. ¿Listo, Cindy? Es hora de elegir el ganador. Está bien, Wednesday. Voy a iniciar con tu cóctel. Se ve aterrador. De nuevo. Y definitivamente no comeré las cosas espeluznantes. Sabe muy bien. Aunque parece solo cacao común. Veamos qué hizo la abuela. Ella tiene una taza muy linda de la mejor abuela del mundo. Pero de nuevo, solo sabe a cacao. Es muy fácil. Y ahora el cóctel de Rainbow. Es muy interesante. Qué malvaviscos tan ricos. Y la crema. Es delicioso todo. Rainbow, este es un delicioso cóctel. La victoria es tuya. Sí, lo hice. Gané. Suscríbete a Parará. Porque aquí es donde te esperan los desafíos más interesantes y divertidos. Nuestros héroes siempre están listos para animarte.